Hoy He despertado con una ilusión Mi vida gira en torno a la danza y la pasión Creo en la constancia y en el corazón Bailar con mis amigos me hace todo mejor Siempre que tengas una inspiración Demuestra lo que vales desde tu interior Sal al escenario y déjate llevar Que el ritmo de tu alma te hará triunfar Por eso bailar, luchar hasta el fin Y demostrar que este sueño se ha hecho realidad Y ahora voy a seguir, es mi vida No quiero nunca parar de bailar Quiero sentir el corazón Es mi destino Es callar de emoción Con ese batallón Los chicos de Broadway Me gusta lo que siento Que es la fuerza de nuestra unión La música nos guía Y vibra en nuestro interior Y ahora Voy a dedicarte Esta canción Para recordarte siempre Que no hay éxito sin ilusión La danza le dio la vida a mi corazón Que late cada día con su nueva canción Si cierras bien los ojos Si cierras bien los ojos la podrás escuchar Y sentirás que de ella no podrás escapar Por eso bailar, luchar hasta el fin Y demostrar que este sueño se ha hecho realidad Y ahora voy a seguir, es mi vida No quiero nunca parar de bailar Quiero sentir el corazón Es callar de emoción Con ese batallón Los chicos de Broadway Por eso voy a luchar hasta el fin Y demostrar que este sueño se ha hecho realidad Y ahora voy a seguir, es mi vida No quiero nunca parar de bailar Quiero sentir el corazón Es callar de emoción Es callar de emoción Con ese batallón Los chicos de Broadway Solo voy a luchar hasta el fin Y demostrar que este sueño se ha hecho realidad Y ahora voy a seguir, es mi vida No quiero nunca parar de bailar Quiero sentir el corazón Es callar de emoción Con ese batallón Con ese batallón Los chicos de Broadway Hay que mantener siempre la ilusión No dejar de soñar Y sobre todo luchar Luchar Para que todos tus sueños Se hagan realidad Se hagan realidad Se hagan realidad Y sobre todo el estilo Y sobre todo el estilo Y sobre todo el estilo Se hagan realidad ¡Gracias! ¡Gracias!